Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes, promovidentes? Como siempre, con ustedes en Globo Parejo. Bueno, fíjense, aquí pasan unas cosas bien extrañas, ¿no? Y yo quisiera empezar con aquello que decía el muerto. ¿Se acuerdan? Que los presidentes van de cumbre en cumbre, de reunión en reunión, y es pura paja. Bueno, yo pienso que ahí tenía razón. Porque él es lo que iba a dar la paja, y a tirarse unos discursos, igual lo hace Maduro, lo han hecho todos ellos. Y también lo hacen los de este lado, los de este lado, sean presidentes o no sean. Y esto lo digo por lo siguiente. Ahí vemos que Guaidó salió, volvió a retar al gobierno, y salió a reunirse con Duque. Fue recibido con honores, reconociéndolo, pues, que es el presidente de Venezuela, el presidente encargado. Claro, ahí, quienes sabemos el protocolo, vemos algunos detallitos de verdad, que bueno, parece que lo tienen asesores, que le digan cómo tienes que vestirte, tienes que actuar como un presidente, cómo tienes que caminar cuando te están rindiendo honores. Y para ustedes contar, pero bueno, esos detalles, ahorita todo el mundo, si yo los comento, van a decir que eso no es lo importante, que es lo importante que está en la reunión. Y está bien, está bien, tienen toda la razón. Pero ojalá que esta reunión, de esta reunión salga algo, ¿no? Que salga algo positivo. Porque vamos, como decía Chávez, de cumbre en cumbre, de reunión en reunión, y no se concreta nada. La situación sigue, no igual, peor cada día en Venezuela, y no hay respuesta para el pueblo, que quiere un cambio, que quiere salir de esto. Y vemos como todos los días salen triquiñones nuevas del gobierno, salen traidores nuevos, y no pasa nada, o sea, los políticos trabajan para ello, más nunca para la gente, más nunca para el pueblo, eso no les importa. Entonces, yo veo esto, y ahora hablan de que voy a ir para la cumbre de Davos, allá en Bélgica. Ok, muy bien, que vaya para Davos, que allá se puede conseguir con Donald Trump, ojalá que se consiguen, y ojalá que Donald Trump le hable clarito, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos seguir en esta pendejada de que, todas las opciones están sobre la mesa, inclusive la opción militar, entonces sale un pendejo de este lado y dice, no, es que eso no puede ser, que esto va a ser un cambio pacífico, que aquí todo se soluciona con elecciones, con elecciones, a mí me da risa, ¿no? Y seguimos en lo mismo, entonces, como lo dije en otro video, cuidado, no caiga una crisis tipo lo de Singapur, y los agarre el efecto Singapur y desaparezcan todos los políticos, porque de verdad que ya nos tienen cansados con esto. Fíjense otro detalle, ¿no? Aquí, el gobierno ha amenazado que si Guaidó sale lo va a meter preso, y Guaidó ha salido varias veces y entra, y no pasa nada, y el sigue igualito en su asamblea, ahorita se le escapó, está en Colombia, de Colombia va a la cumbre de Davos, ahí en Bélgica, si no me equivoco, entonces, ahí dicen que va a estar Donald Trump, porque va a ir a hablar Donald Trump en esa cumbre, y ahí se van a encontrar cara a cara, este Donald Trump y Guaidó, me imagino que Guaidó, bueno, va a aprovecharse y tomar la foto, y ya estuvo con Donald Trump, y entonces aquí, Maduro y todos los malandros, mentándole la madre a Guaidó, ah, un traidor, un vende patria, que tal cosa, pero todo quedara igualito, pasó lo de la foto, y después Guaidó regresa y está normal en su asamblea, y a mí me llama mucho la atención esto, porque fíjense una cosa, yo no sé quién miente más, si la gente de la oposición o la gente del gobierno, o sea, se cumple ese refrán que son caimanes del mismo pozo, porque se amenazan, se gritan, se dicen de todo, y todo queda igual, entonces, una de las cumbres es, que ahora nombraron de embajador en Colombia, a Tomás Guanipa, y yo me pregunto, ¿será Guaidó que tú no te asesoras? Porque yo creo, o sea, después de tener a Humberto Calderón Berti, un hombre de la talla de Calderón Berti, que fue ministro de Minas e Hidrocarburos en esa época, después fue presidente de PDVSA, fue embajador, tiene contactos internacionales, tienes al Diego Barria por fuera también, oye, y de repente, tú nombras un hombre que no tiene experiencia diplomática, puede ser muy profesional, fue el ganador en las últimas elecciones en el estado de Zulia, habló, dijo, pero no tomó nada, y ahí está, y se quedó tranquilo, y entonces ahora nos nombran de embajador, pareciera, que están no dando premios de consolación, sino que le están dando a cada mono un cambur, eso es lo que parece, y a mí me llama mucho la atención, porque nombras y nombras gente, y no pasa nada, y no hacen nada, ¿de dónde les pagan? por cierto, porque una persona que ejerza el cargo de embajador, cobra en dólares, si yo no me equivoco, creo que un embajador cobra algo así, como 8 mil dólares, no sé, a lo mejor estoy equivocado, 8 mil dólares que nos cae maloso, allá en Colombia, yo creo que con mil vives, pero bueno pues, y te da vida todavía, entonces bueno, aparte que los embajadores tienen todo pago, entonces esto me llama la atención, no sé, nombraste a un embajador, que es el hermano del vicepresidente de la Asamblea Nacional, entonces veo yo acuerdos, acuerdos entre el grupo de los cuatro, te vamos a ver este cambur a ti, este para allá, o sea, no salimos de la vieja política, no avanzamos, seguimos cometiendo los mismos errores, y la gente te está dando una oportunidad, porque choleo las redes, y todo el mundo está hablando, no que güey, no salió, hay una amiga que me mandó de España, y me dijo, bueno para que sigan hablando, lo que pasa, es que yo he visto tanto muerto cargando basura, que yo no creo en ninguno, yo creo cuando cambie todo, yo creo en unas elecciones, donde el que se lance tenga liderazgo, y gane por votación popular, con un CNE transparente, imparcial, mientras tanto no puedo creer, porque yo te apuesto, que aquí, sacan a Maduro, sale el chavismo, y llaman a elecciones, y el CNE nuevo, se cuadra, con algún partido de los cuatro, y se ponen de acuerdo, para repartirse a los cambures, o sea, nosotros no hemos avanzado, con toda la situación, que hemos vivido en este país, todavía, no hemos madurado, ni los políticos, ni el pueblo tampoco, porque el pueblo está dando ya víctores, que Guaidó está en Colombia, y que Guaidó va a solucionar eso, cuando vuelvan a ver, que no pasó nada, entonces viene la decepción, ojalá, ojalá lo digo, y lo digo en el corazón, que pase algo, que pase algo, pero yo les insisto, esto no se soluciona, pacíficamente, esto se soluciona, es con plomo, esto se soluciona, con intervención militar, porque este es un país, donde la corrupción, el narcotráfico, el saqueo, el bandolerismo, tomó el control del país, y hace lo que le da la gana, y por si fuera poco, tenemos terroristas aquí también, entonces, para que un país, entre, por la autopista, de la rectitud, de la honestidad, de la democracia, aquí hay que poner orden, es un poco de cosas, porque de lo contrario, mire, el que venga, a lo mejor lo tumban, a lo mejor se cuadran, los terroristas, con algunos militares, chavitas, que robaron bastante, y ahora no pueden robar, porque es la realidad, aquí lo hemos dicho, generales vendiendo, cantidades de dólares, o comprando cantidades de dólares, de donde un general, ahora que la aumentaron, creo que lo que van a ganar, es como 700, 800 mil, de sueldo básico, más las primas, pónganle ustedes, que llegaron a 2 millones, con una inflación, galopante que tenemos, usted cree, que se pueda vivir, con 2 millones, a lo mejor vive este mes, pero y en el otro no, cuando aquí, la misma mafia, que gobierno, tiene controlado, el mercado negro, del dólar, entonces, estas cosas, hay que verlas, con claridad, tragar, aunque no nos guste, esa medicina, esto se soluciona, con intervención militar, ojalá, que Guaidó, en Colombia, haya coordinado eso, y ojalá, que cuando haya andado, y se encuentre, si es que llega a encontrarse, con Donald Trump, aceite, le tome la palabra, a Donald Trump, para que se ponga orden, en este país, de lo contrario, seguirán de cumbre en cumbre, de reunión en reunión, y seguiremos nosotros aquí, como siempre, echando plomo parejo. ¡Gracias!